¡Hey! ¿Qué pasa barbas? Estamos aquí un día más en Star Wars Battlefront, estamos aquí en la batalla de Haku, en el planeta Haku, en el nuevo DLC gratuito, el único que ha salido todavía. Estoy con ansias esperando que salgan los siguientes, porque ya necesito más planetas, más héroes, más cartas estelares, más de todo. Necesito más Star Wars. Y nada, estamos aquí con la raza Isitir, que es este tipo de calamar verde, pájaro, no sé, una cosa extraña. Y nada, vamos a ver si... ¿A qué tal se nos da esta partida? Me gustaría hacer que esta partida fuese de un reto que me dijo un suscriptor, que era no morir en una partida. Espero conseguirlo en esta y así mato dos pájaros de un tiro. Hago esta... ¡Oh, qué buena! A ver si hacemos eso, a ver si puedo no morir en esta partida. Hago ese reto y encima una partida buena de calidad y con este... ¡Oh, Dios! ¡Qué buena! ¡Cómo me gusta campear, gente! ¡Cómo me gusta campear! Vale, 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 venga. ¡Oh! Venga, vamos. Torretita. Y... ¡Mueres! Otra torreta, perfecto. ¡Oh! A ver si... ¡No, mierda, me he equivocado! Vale. Vamos por aquí, ponemos la torreta y nos vamos, porque están ya viniendo para acá y no quiero morir. Vale. Vale. Vale, vámonos, 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 vámonos. Vamos. Y seguimos sin morir. Y seguimos sin morir. Eso pinta muy bien. Vale. Eso está ahí. A ver si viene por aquí alguno y puedo. Vale, mierda. No pasa nada. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mierda, joder! Vale. Vale, ese sí. Torreta de infantería. ¡Qué bien, hostia! Me están saliendo buenas cartas de estelaria. Tú mueres. ¡Oh, dios! ¡Qué cañón de pulsargo! Vale. Vamos a poner la torreta. Aquí. Joder, si puedo. ¡Hostia, de la que le voy a librar yo a ese! No, no le he librado. La han cargado. Es que, claro, no estás atento, copón. ¡Vamos! Tienes que caer. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, he matado a uno con la torretita. Perfecto. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos de aquí. Y otra vez aquí a campear. Así pillamos a alguno más. Y conseguimos... ¡No morir! Me va de esto de lujo de momento. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Vale, se ha ido. ¡Ay, señor! ¡Me he equivocado! ¡Te doy, te doy, te doy! ¡Venga! ¡Sí, señor! Y ese... ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Qué buena ha sido esa! ¡Qué buena! ¡Dios santo! ¡Venga, otro más! ¡Dios mío! ¡Qué partidaza! ¡Otro! ¡Dios! ¡Soy el puto fucker del cañón de pulso! ¡Qué crack! ¡Qué fuck! ¡Quita, coño! ¡Dios! ¿Toda la puta partidaza es la mía? A mí me gusta ir solo. Soy un lobo solitario. Y la gente no creo que esté conmigo. Este sí le doy, este sí le doy, este sí le doy. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando, macho? ¡Otra vez el tonto de los cojones! ¡Te doy al por culo de aquí, hombre! ¿Qué no sabes salir a otro sitio? Por otro lado es la mía. Muere, muere, muere. ¡Venga, Dios santo! ¡Venga! ¡Estáte atento! ¡Por detrás también viene gente, muchachos! ¡Joder! No hay que equivocarme. Se mato así. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ese tiene que caer ya de una puta vez! ¿Cómo he fallado? No, impacto inmediatamente, no. No, 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 no. A mí no me vais a matar. Lo tengo clarísimo. Vale, vamos para arriba. Ponemos esto. Y con esto a zurriz del lobo. Vale, uno ha caído y derrotan. ¡Ah, qué pena, Dios mío! Bueno, igualmente nos ha salido muy bien la partida. No he muerto que lo que quería. El reto conseguido, 32-0. De puta madre. Reto conseguido y partida perfecta. ¿Qué más se puede pedir? Ya sabéis, like, suscribiros y quiero más... Quiero más retos, ¿eh? Esto me salve a poco.